¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Ya, ya, ya. Una, dos y tres. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les habla Javier Díaz. Estoy acá, gente linda de Costa Rica y Perú. Estoy con mi brother Iván Naranjo, viniendo de un lugar que se llama El Tunco, que es espectacular y nos han invitado a Ovidio y Alejandra. Los dos estamos acá. Miren, ¿saben qué? El día de hoy hay un seminario espectacular en la Academia del Hirajo. Justo estamos yendo para que Alejandra dé toda su energía para la capacitación me imagino, Iván. Gente, así que realmente tienen que estar conectados porque no tienen ni idea el conocimiento que tienen estas dos personas y especialmente Alejandra, que hoy nos va a dar un tremendo entrenamiento y una tremenda capacitación para que nuestros negocios se exploten como el de ellos dos han explotado. Así que le vamos a dar la palabra a Alejandra Flores. Hola, gente linda de Costa Rica, de Perú. Vamos a estar ahora en Srinergia en una hora, en... Sí, una hora, ¿verdad? Sí, en una hora dándole los 10 consejos para que alcancen las 10 estrellas, todos los tips que necesitan para hacerse 10 estrellas en menos de 6 meses. Así que conéctense, llámenle a todos sus prospectos nuevos en seguimiento, a toda la gente de su equipo para que se conecten al sistema que está creando millonarios en toda Latinoamérica. Eso. Ovidio, ¿qué tienes que decir al respecto? Conectarse, 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 conectarse todo el tiempo. Es un crack. Ovidio y Alejandra, un datito nomás así rápido. ¿Cuánto han ganado entre los dos en todo el año y cuánto tiempo tienen? Tenemos desde enero hasta la fecha, o sea que somos... 11 meses tenemos. 11 meses exactos y nos hemos generado más de 400 mil. Guau. ¿Cuántos entre los dos? ¿400 mil dólares? Entre los dos. ¿Invirtieron cuánto? 2.200. ¿Qué? 2.200. ¡Bomba! Gente, si ustedes quieren saber cómo se gana eso en un año, invirtiendo 2.000, ¡conéctense ya! ¡Urgente! No pueden faltar, gente. ¡Nos vemos, mis brothers! ¡Un saludo lindo pa'l mundo! ¡Pa'l mundo!